En una circunstancia bastante fea, pero bueno, es lo que hay. ¡Ah, la mierda! No, cada vez crece más, esa cosa es horrible. Es muy fea, en serio. No, está produciendo a gente. Es como un super alien. Bueno, a ver. Dale, avanza, avanza, avanza. ¡Uh, como zafamos! ¿Qué onda, se los come o qué? Sí, no es momento de hablar de eso, hay que correr, o sea... ¡Bichón ahí atrás! Ah, buenísimo. ¿Y ahora? ¡Arale! ¡Dale! Che, alguien que nos quiera ayudar, por favor. Sobre todo vos, Axel, que sos el más grandote de todos. Ahí está, Gabriel. ¿Estamos todos? Tenemos que ir a mi fortaleza. ¡Será mejor protegidos allí! Eh, sí. Bueno, sí. Cualquier lugar creo que va a ser mejor que este. ¡No, se está haciendo bosta todo! Sí, bueno, ahora estamos evenos. ¡Ah, perfecto! Bueno, me puedo mover. ¡Ah, viene atrás nuestro! Es contra nosotros. Debería perseguir ahí, Bor. ¡No, no para de crecer esa cosa! Ok, vale. Ok, yo me... Parece que me dirijo directamente al pozo, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo, querido Gabriel? ¿Qué hago? ¿Anda con tus amigos? Mejor dicho, con Rubén. El resto me cago en todo, pero Rubén no. ¡Uy, Rubén como zafó ahí del... Del rayo... Que absorbe. ¡Ja, ja! ¡Acá ven más grandes de esa porquería! ¡Loco! Sí, ¿no eran cuatro ustedes? O sea, súper poderosos y gloriosos. ¡Aquí no se juntan todos! El intercambio está construido completamente de obsidia. Deberíamos ser inocentables en allí. ¡Hum! ¡Eh, no hay ningún puto portal! No es lit Portable encender A ver vamos a ayudar a Gabriel Vale, nos ayudó o nosotros podemos ayudarle Es así No Gracias Por ahora tratar de salvarte vos solo porque Sí, eh, linda reflexión, pero vamos, por favor ¿Debes buscar? ¿Me estás jodiendo? ¿Son tus amigos? ¿Mandale un mensaje de texto? No sé ¿Llamalo? Ah, muleto, no ¿Me quieres a mí? ¿Qué pregunta más pelotudo? ¿Esta es mal herido o qué? Oh, oh, no, no Sí, eh, ahí A quedarle duro al tentáculo ese Eh, no, deja que te quede Qué buen momento para discutir, ¿no? Sí, alguien que le ayuda a Gabriel Eh, bueno, a la mierda de Gabriel, ayúdale a Petrera No Ya está ahora mi amiga El otro ya El otro seguro va a sobrevivir Pero si yo le quise, o sea, le quise, bueno No es igual si pudiera zafar de ese desenlace tan Eh, catastrófico Che, ¿y la otra? ¿Se salvó, no? Petrera ¿Se congeló? ¿Se congeló? ¿Por qué no te le dices, Lucas? ¿Por qué no te le dices, Lucas? Me asusté Justo por un segundo ¿Te asusté? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pense en lo que viste Tenemos que regresar, es muy peligroso Esa cosa fue la que sobrevivir a Gabriel Como que él era nada No creo que… Ni hay que decir Asturnándome, Jessi, asle a Amén Ya estoy solo diciendo, podríamos Pedirle, no lo sé Así que no hay otra palabra Ey, ahí está Vení, vení Siempre Que pesado ese bicho Pero si apreté derecha No me jodas Teóricamente debería cortarse el tentáculo Si se rompe por tal ¿Dónde estamos en el inframundo? ¿En serio? Lo arruinaste todo Me dice que cada dura Todo es tu culpa Lo arruinaste Son corbatales Son corbatales ¿Cómo vas a salir de aquí? Deberíamos escucharlo No sé, Rubén no es I wish you good luck But luck won't work Sobre